Ya te podés anotar y tener la segunda edición del libro de Julio Axel, San Lorenzo, Una Vida, historia de hincha y periodista, preventa promocional exclusiva, escribinos al 11-51-05-11-93. Y 14 sin ganar un clásico como local. No, está bien, digo, seguramente el técnico va a rescatar que no se perdió, que va a haber que seguir trabajando, siempre es mejor trabajar sin perder, pero todos sabemos que es un equipo muy pobre este, y que el futuro, si no hay un cambio, que no hay plata para traer dos o tres jugadores que hagan la diferencia, va a ser un padecimiento toda la temporada. Acaba de terminar, vas a hacer el cierre formal, Maxi, pero me metí justo porque me parecía que con el dato de Diego Mendoza de que hace cinco años que no se gana un clásico, es cierto, y hay que conformarse con no haber perdido, lamentablemente. Final del partido, 1-1 el clásico, ¿para qué tanto discurso? Cerrámelo nomás, fin. A ver, Fede, si nos podemos ir con dos o tres testimonios de qué sensación se va el hincha de San Lorenzo, si podés. Muy bien, Julio, hola, como ya estamos, para el equipo de Tapir. ¿Cómo viste al equipo? Mal, no estoy de acuerdo con el diseño táctico, para mí tenía que dar porque perdimos poder ofensivo, no se puede jugar con cinco defensores y dos mediocampistas que no llegan al área, se quedan totalmente tres tipos sueltos, o sea, hay que cambiar el diseño táctico y hay jugadores para hacerlo, pero nadie se anima. Cuatro, uno, dos, tres, eso es jugar al ataque. Muy bien, muchas gracias. Vamos hasta que nos acomodamos, después de este 1-1, después de una nueva frustración porque San Lorenzo no puede ganar de local, no puede ganar un clásico, y porque, por supuesto, lógica pura, un equipo sin jugadores nuevos, por supuesto que no va a cambiar con respecto a lo que fue el último que va a perder su forma de jugar, o puede cambiar la forma de jugar, pero va a presentar absolutamente los mismos problemas, la falta de profundidad, la falta de gol, la falta de ideas, la falta de carreros, la falta de todo, la falta de refuerzos, la falta de jerarquía. A mí me va a decir la falta de dirigentes, bueno, ya lo venimos marcando hace muchos años eso. Si querés resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo, volvamos al análisis final de lo que fue este empate 1-1 en el Clásico, Norberto. A mí no me gustó San Lorenzo, yo respeto la opinión del hincha que, tan golpeado en los últimos años, rescata el empate, y piensa que en el futuro San Lorenzo puede hacer una buena campaña. Yo no quiero pecar de pesimista, pero me parece que, si nos tenemos que regir por lo que vimos esta tarde con Independiente, en este empate 1-1, vamos a volver a tener una temporada muy parecida a las últimas que hemos vivido. Es cierto que la gente reconoce el esfuerzo de los pibes, yo también, yo también debo reconocer que en algún momento en el segundo tiempo bajó desde las tribunas el vamos los pibes, pero mirar el campeonato, un campeonato de 27 fechas, donde ya el próximo jueves hay que ir a Rosario, donde se van a enfrentar equipos que a mí me llamó la atención Independiente, porque en algún momento del partido hoy Independiente lo pudo haber liquidado y estábamos hablando de otra cosa, no confundirnos que por lo menos yo en mis apuntes tengo varias situaciones de gol claras de Independiente. Yo creo que el partido tranquilamente lo hubiese podido ganar Independiente, si en el segundo tiempo Nibiel arrancó Torrico dos veces, una Barreto y otra Avenegas, no le tapa el 2 a 0. Ahora, queda la sensación de un San Lorenzo en el segundo tiempo que con esfuerzo trató de equilibrar, trató de emparejar, pero sin generar demasiadas situaciones de gol. Solamente esa chance que tuvo, además del empate del cabezazo de Vareiro, en una jugada que Ceruti se encontraba solo para definir, creo que fue la más clara del partido. Y como digo siempre, Ceruti dentro del área es un jugador que le pesa, que le cuesta, que no está preparado para definir. Él está para desbordar y para tirar el centro y que otro cabecee o que otro resuelva. Porque en un contraataque, en esos momentos en los que Independiente te había comprometido en el arco de Torrico, en un contraataque San Lorenzo lo pudo definir y lamentablemente se apuró Ceruti y la tiró afuera. Pero en líneas generales fue un partido que en el primer tiempo no me gustó San Lorenzo, muy tibio a la hora de atacar, con un medio campo que si vos jugás con cinco defensores y en el medio campo ponés a Ortigosa con Rosanei Martegani, si dos de los cinco defensores no se transforman en volantes en algún momento del partido, el rival como pasó en la primera etapa Independiente te gana la mitad de la cancha porque tiene más cantidad de jugadores. Porque San Lorenzo Ortigosa lo podés contar relativamente en cuenta gotas por el despliegue físico. Y en ese primer tiempo Independiente fue superior porque los cinco defensores de San Lorenzo salvo una vez que se proyectó Fernández Mercado que fue una jugada en una situación de gol que no pudo definir Ceruti y que tapó el arquero de Independiente. Después San Lorenzo los cinco del fondo casi no los sacaba nunca. Entonces el medio campo era con dos y medio. Ortigosa medio más Rosanei Martegani pero Martegani jugaba más suelto. Entonces eran Rosanei y un pedazo de Ortigosa para luchar contra el medio campo de Independiente por eso el primer tiempo fue mejor el equipo Eduardo Domínguez. Y en la segunda parte es cierto Independiente lo pudo resolver en el arranque no aprovechó esas grandes chances que tuvo Torrico volvió a ser figura y a partir de ahí San Lorenzo encontró el empate con una pelota parada y un cabezazo de Vareiro vale decir que la pelota transpuso la línea por lo menos 20 centímetros lo vimos en la repetición aquí en el monitor y después a Independiente le costó ya no volvió a ser el Independiente con la confianza que había tenido en algún pasaje del partido y entonces el resultado uno empezó a parecer agrandarse porque Independiente ya no llegaba Domínguez hizo algunos cambios que no le dieron resultado y San Lorenzo ya estaba cansado ingresó Blandi pero Blandi sabemos que salvo para pescar alguna pelota en el área no está para otra cosa lo puso el chico Perruzzi pero tampoco aportó demasiado y el Perrito Barrios con esa característica que tiene de una contextura física diminuta ya no es el mismo de aquellas noches de Popeya donde el Perrito apareció alguna vez y pudo transformarse en el héroe de la jornada por eso el 1 a 1 ya se hizo eterno Independiente no tuvo casi más chances y San Lorenzo tampoco y empataron el partido si a mí me preguntan para terminar ¿cómo me voy a ir conforme? jamás me puedo ir conforme con un empate por más que debutó Insúa me alegro que no haya perdido le sirve para trabajar con una derrota mucho más difícil pero lo tomo con pinzas jamás puedo sentirme satisfecho y menos por haber visto un equipo le cuesta una enormidad generar situaciones de gol no es sólido en defensa le cuesta generar situaciones y a lo mejor Insúa logra cambiar la historia para mí y para terminar lo de hoy fue una verdadera continuidad de la temporada pasada no es una verdadera que no es un equipo que no es